Número 2 Número 2 Número 2 También, antes de empezar, tenemos la barra. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es una beaulita y una noche espectacular. Y ahora, en este lugar, tenemos el capítulo Roberto el Capitán. ¡Gracias, Capitán! ¡Gracias, Capitán! Antes de empezar, unos anuncios de seguridad. Muy importante. Este barco es inspeccionado por el U.S. Coast Guard. Tenemos más de 150 vests en este barco. Si ustedes están interesados en ir al barco, tenemos que tenerlos en el primer y en el tercer. Tengo muchos de ustedes. También, mi familia, si hay niños, manténlos por su lado. No queremos que nadie se deshidrase. Y no pueden fumar en este barco. Y lo más importante, no puedo estrés. No puedo estrés de este barco. Lo más importante es que se relajen por los pies por arriba, si no pueden entrar en el piso. Y disfruten el show aquí, en la Florida. ¡Echo! 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 ¡Cualquier! ¡Cualquier! ¿Estás raro para el hospital? Sí, está bien. ¡Viste el celular! ¿De noche es más bonito que de día, viste? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!